Oh, oye, ese gran día. Bien, son tres meses. La voy a llamar, le voy a decir que ya estoy yendo para encontrarla. Mi amor, ¿cómo estás? Soy Diego. Mi amor, dentro de 15 para encontrarnos, ¿te parece? Ya, bacán. Uy, sí, bien, bien, bien. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué estoy viendo? Gaila, ¿qué haces? Diego, ¿qué haces acá? ¿Cómo que qué hago acá? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién es él? ¿Qué te pasa? Estás loco, estás exagerando las cosas. Es mi amigo gay, ¿qué te pasa? Yo pensé que estabas agarrando con él, no sé. Yo estoy feliz con el peluche, con tus flores y pasa esto, no puede ser. Es gay, Gaila, ni siquiera está agarrando con él. ¿Por qué? Porque es que está mal. Su mamá está enferma y... Y, o sea, me tienes que creer. Aparte, aparte yo te amo, mi amor. Bueno, entonces amor, te espero y nos vamos. Ya, mi amor, vamos. ¿Sabes qué? Ya las mató. Te hablo luego, hablamos luego y nos vemos más tarde. Amor, te he traído de eso. Feliz aniversario. Tres meses. Gracias. Disculpa por haberte pasado este mal momento. Lo siento mucho. Mi amor, que sea la última vez que me haces esa ceñita, ¿ok? Porque, o sea, ¿qué van a decir mis amigos? Eres muy obsesivo, muy celoso. Aparte, ya sabes que eres el... Pucha, sí. Porque estoy en esa ceñita miércoles. Nena, maldición. Nena, maldición. Yo ni te conozco, pero jugaría con vos. Nena, maldición.